Noticiero Hecho Noticiero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto poder saludarles a todos ustedes y también estarlos acompañando en esta emisión. Día de descanso para muchos. Día de descanso para muchos. Julio Guevara, licenciada Carolina Baiza en la producción, staff número uno, señor Carlos Artiga. Julio, ¿qué tal? Súper bien, bendecido. ¿Está descargado? Ajá. Ahí te cantamos, ¿verdad? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó el 24? Bien, en familia. En San Miguel. En San Miguel. De San Miguel. En San Miguel. Con mi gallina india. Eso le iba a preguntar a Carlos, ¿qué había comido? Sí. Sí, comí gallina india, que hizo mi mami. ¿Sabe qué comí yo? ¿Qué comió? El pavo, y lo tengo que decir así, ¿qué me regaló el chef Guillermo? Le conté, ¿verdad? Así que... ¿Y el que se ganó aquí en la empresa? ¿Y el que se ganó aquí en la empresa? Ahí lo tengo todavía. Ahí lo tienes. Para el 31. Para el 31 creo que se va. Que lo doné, que lo doné. Bendito Dios, ¿verdad? Bueno. ¿Y usted, asó? Sí. No. ¿O hornió? No, 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 hornié. Hornió. Sí, ya para la... Pero vamos a cocinar para el 31. Todo bien. Todo bien. Bendito Dios. Lo bueno es que estamos aquí con salud y lo bueno es que están ustedes del otro lado también. Si está madrugando a esta hora es porque ya tiene la costumbre, porque trabajar no tiene que ir, ¿verdad? A menos que sí esté en un lugar donde está obligado a irse a trabajar por la naturaleza de la prestación de servicios que la empresa para lo que usted trabaja presta, ahí tal vez sí hay una necesidad de acceder al trabajo, de levantarse. Así que bueno, comenzamos, titulares. Comunidades Tutunichapa y La Granjita están bajo cerco de seguridad. Ya se reportan varias capturas en estas zonas, consideradas como puntos de narcotráfico. Conocerá a la primera bebé nacida en la Nochebuena en el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo del Seguro Social. Decomiso de pólvora prohibida y la captura de varias personas que la comercializaban, reportan las autoridades en las últimas horas. Ya le contamos. En el ámbito internacional, una poderosa tormenta invernal amargó las celebraciones navideñas a millones de personas, dejando vuelos cancelados, el colapso de carreteras y se reportan al menos 17 fallecidos. Bueno, y lo bueno es que aquí al menos se cumplió el pronóstico del tiempo, porque habíamos dicho que iba a ser una noche de 24 de diciembre bastante fresca. No sé cómo habrá sido en San Miguel, pero al menos en San Salvador, viento y temperaturas bajas la noche del 24 en Antiguo Cuscatlán, en Santa Tecla. Y ya vamos a hablar de lo que pasa en los Estados Unidos con esta masiva tormenta invernal, que ya no va a afectar también a nosotros de alguna manera. Comenzamos con la información. Más de 700 mil productos pirotécnicos fueron decomisados por no contar con permisos para su comercialización por las autoridades. Estas señalan que este año se registra un aumento de condiciones considerables, casi 200 mil productos más que el año pasado. Javier Benavides con los detalles. La Policía Nacional Civil incautó material pirotécnico a vendedores por no contar con permisos para su comercialización. En el marco de las fiestas y celebración de Navidad y Nochebuena, elementos de la División de Armas y Explosivos de la PNC realizó operativos donde se tenía identificado que personas comercializaban en diferentes puntos de San Salvador de manera ilegal. Los operativos tácticos se realizaron en diferentes puntos, entre ellos la séptima avenida sur a un costado poniente del mercado central, la avenida 29 de agosto y calle Gerardo Barrios en San Salvador. Además de la calle al volcán en mexicanos. Durante los dispositivos se decomisaron pirotécnicos de tipo volcancitos, estrellitas, cohetes de mil pitas, morteros del 1 al 5, luces chinas, palometas, metralletas, fulminantes, silbadores, entre otros productos. La variedad de lo decomisado ascendió a un total de 736 mil 810 unidades de productos pirotécnicos. En comparación a las estadísticas del año pasado, este 2022 se registran 199 mil 527 unidades más. Las acciones se realizaron a comerciantes por infringir la ley para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia al realizar la comercialización en lugares no autorizados y de forma ambulante. Algunos de ellos utilizaban carretillas o la ofrecían en puestos móviles sin medidas de seguridad ni permisos que brinda previamente el Ministerio de Defensa. Para las personas que han instalado ventas de pólvora no autorizadas, las sanciones pueden establecerse de 1 a 10 salarios mínimos del sector comercio, es decir, un máximo de 3 mil 650 dólares. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Y en las vísperas de las fiestas navideñas, autoridades detectaron coheterías clandestinas que fabricaban y vendían productos pirotécnicos prohibidos por la ley. Sandra Catalina Aguilar Villatoro, Edwin Alfredo Méndez Mejía, Sonia Elena Palacios Ramírez y José Luis Rodríguez Castaneda fueron multados a 10 salarios mínimos del sector comercio por la fabricación de productos pirotécnicos prohibidos por la ley. Deberán de pagar en concepto de multas 3 mil 650 dólares, de acuerdo a las violaciones de la ley realizadas. Ellos fueron identificados como propietarios de tres talleres clandestinos de productos pirotécnicos, los cuales se estaban fabricando de manera ilícita. En las vísperas de las fiestas navideñas, más de 500 mil unidades fueron parte de un decomiso realizado por las autoridades. El operativo estuvo a cargo de la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, quienes de forma sorpresiva llegaron a la Colonia Dina, donde se incautaron 15 mil 610 unidades y entre los productos confiscados se encuentran morteros número 12 y 7, morteros de cartón comprimido, metralletas grandes, silbadores, palometas pequeñas y medianas, bombas aéreas con su tubo de metal para hacer disparadas, cohetes de vara, rollo de mecha pirotécnica, libras de clorato de potasio y benzoato de sodio. Además, en el barrio San Sebastián del municipio de Ciudad Delgado y en la comunidad Modelo 3 en el municipio de San Salvador, se decomisaron más de 300 mil unidades de otros productos, de igual forma uno de ellos prohibidos por la ley. Entre lo incautado destacan fulminantes, polcancitos, metralletas, morteros desde tipo milpita hasta número 5, mechas para pirotécnicos, materia prima como clorato de potasio y benzoato de sodio. Por otra parte, en base a una denuncia ciudadana, en Ciudad Delgado un operativo dejó como resultado el decomiso de 256 mil 40 unidades de materia pirotécnico, prohibido en su producción y venta. Lo incautado se detalla de la siguiente manera por unidad. Milpita 55 mil Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y ahora queremos comentarles que una serie de accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas, los cuales en algunos casos han sido con desenlaces mortal. La madrugada del 25 de diciembre, una persona sin identificar falleció luego de ser impactada por un vehículo cerca del paso a desnivel por el monumento al hermano lejano. En la colonia Las Flores, en Jucuarán, la mañana del domingo, tras otro siniestro vial, una persona falleció y tres más resultaron lesionadas, entre ellos un menor de edad y fueron llevados a un centro asistencial. En el sector del Payón Tecoluca, en San Vicente, un joven motociclista de 25 años resultó gravemente lesionado luego de chocar contra un camión frontalmente, sufriendo severas lesiones y varias fracturas. Bueno, si usted aún no porta todo lo necesario en su vehículo, le recomendamos que lo haga. Le va a salir más barato comprar las herramientas que estar pagando multas de tránsito. El viceministerio de Transporte, el BMT, tiene a disposición más de 3.000 elementos en controles vehiculares, carretera al puerto, de hecho se instaló uno e hicieron también test de dopaje. Veamos. Como parte de las acciones preventivas en tránsito terrestre, autoridades instalaron controles vehiculares a nivel nacional con orientación a destinos turísticos. Uno de ellos fue carretera al puerto de la Libertad, lugar donde se aplicaron test de dopaje. Estos controles son aleatorios, con el objetivo de prevenir accidentes causados por alcohol u otro tipo de drogas. Al momento llevamos realizadas 25 pruebas, de las cuales solo uno ha salido con 25 miligramos por decilitro, está dentro del nivel permitido, por lo cual solo se le hizo la recomendación verbal. De acuerdo al viceministro de Transporte, desde el primero de diciembre a la fecha, se han instalado más de 100 controles similares, donde se busca identificar que se cumpla el reglamento de tránsito. Este día 25 de diciembre nos encontramos realizando un control antidopaje. De igual forma, estamos realizando distintos tipos de verificaciones a los vehículos que se están interviniendo. Por lo tanto, podemos revisar si portan todos los elementos de seguridad correspondientes, los conos o el triángulo de seguridad, el extintor, que los vehículos un poco más pesados cuenten también con las cintas reflectivas. Por su parte, motoristas aprueban la medida, aunque por momentos puede ser incómoda y en algunas ocasiones se identifica incumplimientos que son sujetos a multas, como el caso de Víctor, que no portaba documentos. Yo creo que es bueno andar los papeles al día. Ahí fue algo que se pasó por alto y ahí están las consecuencias, pero sí, ya vamos a arreglar eso primero. Está bueno que lo estén haciendo. Los controles son bien necesarios también por las personas que vienen tomadas, que han tomado y que andan manejando este día por la responsabilidad de la familia. Tienen que cuidarlos. El viceministro de Transporte aseguró que 2.325 gestores, 775 inspectores y 100 oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil continuarán con esas acciones como parte del plan fin de año 2022. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Cinco de la mañana con 42 minutos. Muchas gracias, Javier Benavides. A ver, nos vamos hasta el refugio Aguachapán, sobre la carretera Panamericana, vivo de milagro. Así quedó el conductor de un pícap que impactó con la parte trasera de una rastra cañera. La emergencia se registró en horas de la noche. Personal de diferentes instituciones de socorro, entre ellas, cuerpo de bomberos, atendieron a la víctima. Según la información preliminar, según lo que dicen las autoridades, el camión iba saliendo del municipio de Villa y Refugio, se incorporó a la carretera Panamericana y el conductor del pícap no se percató. Así que, esa información que se registró en horas de la noche en el refugio Aguachapán, carretera Panamericana, parte de los accidentes de tránsito que han dado a conocer las autoridades en las últimas horas. Y como parte del plan fin de año 2022, autoridades de primera respuesta brindaron un balance de las emergencias atendidas en las fiestas navideñas, las cuales dejaron un saldo de 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Así lucía la playa El Mahahual en Navidad. Cientos de salvadoreños y visitantes extranjeros se dieron una cita este 25 de diciembre con el fin de disfrutar en familia y salir de la rutina de la ciudad. Pero, autoridades de protección civil informaron del rescate profundo de tres personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol. En estos momentos acabamos de efectuar lo que es un rescate profundo en una de las corrientes de retorno que tenemos identificadas desde tempranas horas. Eran tres jóvenes de entre los 20 a 25 años de edad. Los tres andaban bajo efectos de alcohol, pues no acataron las indicaciones nuestras y es por eso que sucedió este incidente acuático. Sin embargo, estamos en afrento, estamos previniendo, estamos con el silbato, estamos ojo al Cristo, como decimos, pero le pedimos a la población general que acate nuestras indicaciones para que pasen un día placentero y no tengan ningún incidente que lamentar. Y con el fin de evitar que más de estos casos sucedan, autoridades de instituciones de primera respuesta ejecutaron un despliegue en diferentes sitios turísticos de El Salvador para constatar que la población se encuentre tomando las medidas de seguridad. En principio andamos constatando que cada uno de los puntos de playa en los que tenemos personal asignado de la unidad de guardavidas esté destacado, esté atento a la situación y por supuesto se estén haciendo todas las recomendaciones que a través de redes sociales, a través de medios, hemos venido recalcando que también se estén haciendo aquí, ¿verdad? Han podido constatar ustedes la playa del Mahahual por siempre ha sido una de las playas más concurridas, igual que San Diego. En ese sentido, venimos aquí a constatar que todo está en orden. Han podido constatar ustedes que tiene una afluencia bastante considerable. Solo aquí tenemos nosotros, solo en esta playa tenemos 16 guardavidas destacados. Cada uno de ellos tiene un perímetro asignado y en el marco de ese perímetro él tiene la responsabilidad no solamente de estar orientando a las personas sino que si se produce un rescate, alerta, alerta con su silbato a fin de que pueda participar uno o dos los que se necesiten, ¿verdad? También las autoridades presentaron un balance de emergencias atendidas en las últimas horas. Protección Civil reportó 94 rescates profundos en las diferentes playas del país. De estos, 64 son adultos y 27 menores. Por su parte, Cruz Verde informó sobre el fallecimiento de Junior Joel Velázquez de 10 años de edad, quien se ahogó en un río del municipio de Ciudad Dolores, en Cabañas. Según fuentes de la institución, los padres del menor se encontraban en completo estado de ebriedad y habrían descuidado a su hijo. Además, cuerpos de bombero atendió el 24 de diciembre 20 incendios, de los cuales cuatro fueron estructurales, dos registrados en vehículos y 14 en maleza. Y cuerpos de socorro atendieron 49 accidentes de tránsito, desde el 17 hasta el sábado 24 de diciembre, dejando un saldo de 22 lesionados y 11 personas fallecidas. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y hace unos años, luego de pasar la Navidad, es decir, el siguiente día, era complicado circular en el centro de San Salvador. Eso a raíz de la acumulación de desechos sólidos. ¿Cómo fue este año? Veámoslo en el siguiente informe. Así de limpias, lucía en las calles de San Salvador, en la zona del centro histórico, desde pasado 25 de diciembre. Y es que, desde horas de la madrugada, personal de desechos sólidos inició trabajos para recoger unas mil toneladas de basura de las calles con el denominado Plan Campana, que se impulsa por parte de la comuna capitalina desde el pasado mes de noviembre. El Plan Campana consistió en recoger la basura en el centro histórico desde el 30 de noviembre hasta el día de ahora, y bueno, vamos a continuar hasta el primero de enero. Esto se realizaba ocho veces diarias en todo el centro histórico, con unas logísticas sin precedentes, ya que nosotros tuvimos que tener conversaciones con los vendedores por cuenta propia, para que el tema de los desechos sólidos hoy se tratara de diferente manera. Este plan se mantendrá vigente hasta el 6 de enero de 2023, para garantizar limpieza y salubridad en las calles que han sido recuperadas con el reordenamiento que se impulsa. Durán destacó que esta ocasión no se ha requerido de mucho personal para la ejecución del plan, dado que la cultura de limpieza ha cambiado en el corazón capitalino. Teníamos alrededor de 350 compañeros, 350, 400 compañeros en la logística de la limpieza del centro histórico, y teníamos prácticamente la mitad de la flota de San Salvador aquí montada para la limpieza, pero el día de ahora, pues, 50 compañeros van a ser los que van a andar limpiando los residuos, los pocos residuos que han quedado entre las calles y las aceras. Por su parte, salvadoreños que caminaban por las calles aledañas brindaron su opinión acerca de las acciones. Aseguran que ahora perciben otra imagen. Para nosotros, los que transitamos aquí, hasta mucho mejor, pues, verdad, para nosotros pasar, pues, venimos de trabajar, verdad, ya no hay estropiezo para nosotros, no hay basura, verdad. Nada que ver hace unos dos años, mucho menos unos diez años atrás, que era un desorden total. Sí, daba, al menos mi persona rodeaba las calles, no pasar sobre la rueda de río porque no se podía ni caminar. La alcaldía de San Salvador también ha instalado más de 60 basureros tipo barril para incluir a la ciudadanía en esta iniciativa. Las jornadas de limpieza van a continuar lo que resta del año, ya que la zona es la más comercial de la capital y buscan que la imagen se mantenga limpia para visitantes y comerciantes. Bueno, nos vamos a redes sociales y tal como le mencioné hace unos minutos, ya tenemos las imágenes, las fotografías del fuerte, impactante, lo podemos describir de varias maneras. Mire usted cómo quedó la parte frontal de ese pick-up, hombre vivo de milagro, en serio, esta persona que fue trasladada gravemente lesionado, es de estar pendiente de la evolución de su estado de salud. Este accidente específicamente fue en la carretera Panamericana, en el municipio de Villa El Refugio. Le repito con todo gusto, el camión, la rastra cañera, salía del municipio para incorporarse a la carretera Panamericana. Por cierto, ese tramo de la Panamericana es de cuatro carriles. Se imagina usted todo lo ancho para que esta rastra se incorporara. El conductor del pick-up no se percató e impactó, mejor dicho, con el lateral de esta rastra. Mire usted cómo ha quedado con la parte trasera específicamente. Según lo describen las fotografías que publicó el cuerpo de bomberos, fue todo el sistema de protección civil de la zona que llegó a la escena para tratar de rescatar a esta persona aún con vida. Fue así afortunadamente, luego la trasladaron a un hospital, pero parte de los accidentes que las autoridades reportan en las últimas horas. Lo repito, esto se registró en la carretera Panamericana, tramo de Villa El Refugio a Huachapán. Tenemos la señal de la periodista Eliana Leiva. Ella se encuentra desde donde está dando una conferencia de prensa a esta hora el ministro de Obras Públicas. Adelante, la señal de Eliana Leiva. El día 23 de diciembre tuvimos 10 conductores detenidos por estar en estado de ebriedad y el día 22 de diciembre tuvimos 3. Hemos estado trabajando en controles antidoping, más de 100 controles vehiculares que tenemos en todo el territorio nacional. Entre ellos, hemos establecido este tipo de controles para poder identificar a esos conductores que de alguna manera están llegando a los diferentes destinos turísticos, llegando a los diferentes sectores, bajo los efectos del alcohol. Quiero hacer un llamado a la población salvadoreña a que cuidemos de nuestras vidas y que cuidemos de la vida de los demás. Y la única forma que lo podemos hacer es respetando las leyes de tránsito de nuestro país. Y una de ellas es no ingerir bebidas alcohólicas cuando uno está conduciendo. Este es un motivo por el cual se han dado accidentes viales en el territorio nacional. De hecho, es el octavo motivo por el cual se han dado accidentes. Y nosotros, pues, más allá de estar colocando infracciones de tránsito, lo que queremos hacer es cuidar de la población salvadoreña. De hecho, en lo que va del año hemos tenido 511 accidentes por conductores temerarios. Pero bien, quiero hacer mención también que tenemos un 7% menos de accidentes viales con respecto al año pasado. Si nosotros comparamos del 1 de enero hasta el 25 de diciembre del año 2022 versus el año 2021. Eso equivale a 1.286 accidentes menos. También tenemos menos lesionados. Tenemos 74 lesionados menos que el año pasado. Tenemos 9 fallecidos menos que el año pasado. Y pues también tenemos menos accidentes en el caso de las motocicletas. Tenemos 26 accidentados menos de motociclistas. Y también tenemos un 15% menos de fallecidos por accidentes de personas que han estado conduciendo una motocicleta. Esto equivale a 75 personas fallecidas menos con respecto al año pasado. Ahora bien, pues esto no es suficiente y es por eso que hemos redoblado esfuerzos y todas las medidas de seguridad vial para poder identificar en diferentes carreteras a los conductores que de alguna manera no están respetando las leyes de tránsito de nuestro país. En este momento, pues lo estamos haciendo a través de nuestros gestores de tráfico, a través del acompañamiento de la policía de tránsito también en las diferentes carreteras. Son más de 100 controles vehiculares. Estamos en diferentes partes. Hoy vamos a estar en la autopista Comalapa. Vamos a estar en carretera del Puerto de la Libertad. Vamos a estar también en algunos sectores de las delicias. En los chorros. Vamos a estar en el oriente del país también. También, principalmente, pues hacia aquellos destinos turísticos que la población pues se dirige normalmente y que de alguna manera también hemos identificado ciertos puntos críticos que son reincidentes en accidentes viales y de los cuales pues también tenemos dispositivos para poder cuidar de la población salvadoreña. De igual manera, no solo estamos en el oriente, en la zona central, sino que también en la paracentral, zona norte y zona oriental de nuestro país para poder cubrir todo el territorio nacional. Y en la zona occidental, principalmente, en la carretera hacia Cajuntla, pues muchas personas visitan las diferentes playas de este sector de Sonsonate y de alguna manera pues hemos puesto diferentes controles antidoping, controles vehiculares para cuidar de la población salvadoreña. Que al final, pues ese es el objetivo, más allá de poner cualquier infracción y de poder hacer cualquier sanción que nos permita el reglamento de tránsito vigente. Quiero hacer mención, pues que si al final, pues también, no solo estamos trabajando para reducir la accidentabilidad vial de nuestro país, sino que también pues este mes de diciembre tenemos a disposición de la población salvadoreña un servicio de asistencia vial que es totalmente gratuito y que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que empezó el 1 de diciembre. Y va a terminar el día 1 de enero de 2023. Incluso lo vamos a ampliar porque recientemente la Asamblea Legislativa, pues aprobó que el 2 de enero también sea vacación para que sea un día de a su efecto. Entonces, lo vamos a ampliar hasta el 2 de enero de 2023, del próximo año, para que la población en todo el periodo vacacional esté cubierta con un servicio de asistencia vial. Si una persona se queda sin combustible, si tiene desperfectos mecánicos, si se le pincha la llanta, si tiene un accidente vial en el peor de los casos, pues solo tiene que llamar al número 2510-0199 y el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte te asiste en esta vacación. Voy a volver a repetir el número, es el número 2510-0199 y pues sin ningún costo lo vamos a estar atendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el día 2 de enero del próximo año. Del 1 de enero hasta el día 25 de diciembre, hasta el día de ayer, hemos brindado 1,054 servicios de asistencia vial en todo el territorio nacional. De estos, pues el 79% ha sido en la zona central y paracentral, el 14% ha sido en la zona occidental y el 7% de los servicios que hemos estado brindando, pues ha sido en la zona oriental de nuestro país. Quiero mencionar también que se han recorrido 51,323 kilómetros en todo el territorio nacional, es decir, hemos tenido servicios que incluso rondan lo más de 200 kilómetros aproximadamente para poder desplazar a personas que han tenido inconvenientes en diferentes sectores, de alguna manera pues en todo el territorio y de esta manera pues poder proteger y cuidar también del bolsillo de los salvadoreños. Porque cuánto le pudo haber costado a esta familia que de alguna manera pues tuvo inconveniente en una carretera porque se le pinchó la llanta, porque se quedó sin combustible, poder llegar a llevar su vehículo a esa gasolinera o poder llevar ese vehículo al taller o a algún lugar del cual pues la población nos pueda proporcionar. Entonces ha sido de suma importancia para la población salvadoreña el hecho de poder contar con este servicio. Y si vamos a seguir trabajando para que cualquier persona que necesita un servicio de grúa, pues nosotros lo podamos atender sin ningún costo. Quiero mencionar también que el principal motivo por el cual se han dado estos servicios de asistencia vial han sido por desperfectos mecánicos. Casi cerca de un 79% han sido por desperfectos mecánicos. Un porcentaje también ha sido, el segundo motivo ha sido por accidentes viales en diferentes carreteras y ya en menor proporción pues personas que se han quedado sin combustible, personas que de alguna manera pues han tenido algún inconveniente con el vehículo y pues lo importante es que han recibido la asistencia vial debida por parte del Ministerio de Obras Públicas con solo llamar al número 2510-0199 y el servicio está disponible sin ningún costo. Muchas gracias. Bien, gracias al Ministro de Obras Públicas y de transporte. Ahí están entonces las palabras del Ministro de Obras Públicas. Señal en directo que está llegando a ustedes gracias al desplazamiento de la periodista Elena Leiva y su equipo que también dan seguimiento al... 6 de la mañana con 3 minutos. Continuamos informando. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde que también estamos en Facebook, Noticiero Hechos. Así nos encuentran. Precisamente nos vamos a redes sociales para revisar información publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. Vea usted esta publicación. Sismo magnitud 3.5 frente a la costa de Usulután. Esto fue anoche, según información. Quiero ver. Sí. Esta madrugada, esta madrugada, una con 32 a M. Sismo magnitud 3.5 frente a la costa de Usulután, a 6 kilómetros al sur de la bahía de Jiquilisco, según la información que publican las autoridades. Y en estos momentos nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción. Ahí se encuentra nuestro compañero Aldair Tadeo, quien nos tiene más detalles sobre la seguridad que se mantiene en los puntos de venta de pólvora. Esto como parte del plan navideño que mantienen las autoridades. Adelante, Aldair, te escuchamos. Así es. Buenos días, compañera. Qué gusto saludarte. Y por supuesto, buenos días. El Salvador, como tú lo mencionas, vamos a hablar sobre las verificaciones que se han realizado en los diferentes puntos de venta de productos pirotécnicos. Entre estos, el que se encuentra instalado sobre el redondel Masferrer, que son las imágenes que estamos viendo en este momento. Ya que recordemos que las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran realizando estas inspecciones para poder garantizar que la venta de estos productos sean totalmente legal. Sobre esto, vamos a escuchar qué dijo el director de Protección Civil al respecto. Los equipos tácticos están monitoreando de la mano del cuerpo de bomberos cada uno de los puntos de venta de pólvora a fin de que se cumpla con la normativa y no se esté ni produciendo ni vendiendo productos pirotécnicos prohibidos. Reiteramos el llamado a la población en acatar las medidas de seguridad para evitar cualquier incidente en los lugares donde se comercializan productos pirotécnicos. Además, hacemos el llamado a los vendedores temporales que deben estar no solamente debidamente registrados, sino cumpliendo con cada una de las recomendaciones que el cuerpo de bomberos, equipos tácticos, la división de armas y explosivos han venido haciéndoles reiteradamente desde el inicio de este plan operativo. Así mismo, los lugares autorizados para la comercialización de productos pirotécnicos deben tener, como ya lo hemos dicho y ahora mismo lo reiteramos, todo lo necesario para contener un conato de incendio si en algún momento llegara a presentarse. Ahí escuchábamos las palabras del director de protección civil referente a estas inspecciones, pero también el director de bomberos de El Salvador se refirió a las diferentes inspecciones que se han realizado en estos puestos, ya que recordemos que los vendedores o comerciantes de estos productos deben tener los recursos necesarios de seguridad ante cualquier emergencia relacionada con incendios. Escuchemos qué dijo al respecto el director de bomberos. Hemos estado haciendo inspecciones en todos aquellos lugares también. La ley manda en que se deben comercializar en tres lugares, en las salas de venta, en los kioscos, que muchos de ellos están en centros comerciales, y en las ventas colectivas, que son lugares que proponen las alcaldías y que como cuerpo de bomberos nosotros inspeccionamos y determinamos si cumple o no. Hemos estado haciendo verificaciones porque dentro de estos lugares nosotros hemos estado emitiendo recomendaciones de que no deben haber niños, no deben haber fuegos incandescentes como velas, etcétera, que deben tener instalaciones eléctricas adecuadas, que no se deben comercializar producto pirotécnico a menores de edad, a personas en evidente estado de ebriedad, que deben tener barriles con agua, que deben tener rótulos, que diga pólvora o no fumar, en fin, todas aquellas medidas que son tipificadas en la ley. También quiero recomendar, no descuidemos como padre, como madre, como responsable de algún menor o de algún niño, no permitir que sean ellos los que manipulen los productos pirotécnicos en esta fecha. Ya no queremos más registros de personas lesionadas a consecuencia de estos productos. Estas inspecciones continuarán a lo largo de estos días porque recordemos también que son los últimos días del año, aún falta la festividad de fin de año en la que la población también busca acercarse a estos puestos para comprar estos productos. Al menos 100 mil personas se encuentran desplegadas de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil precisamente para poder garantizar tanto la seguridad de la población salvadoreña como el tema de salud, por lo que también ya han hecho la recomendación las autoridades a la población, que ya las escuchamos también por parte del director de Protección Civil, a mantener el control y sobre todo manipular con responsabilidad este tipo de productos, sobre todo si se encuentra en casa y acompañado de los niños, que sabemos que también son los que más disfrutan esta temporada o al menos el también poder comercializar estos productos o poder utilizar estos productos para la celebración correspondiente a fin de año, compañera. Así es, Aldairia, es tener en cuenta también que ya se reportan más de 20 personas quemadas a causa de la pólvora durante esta Navidad. Así que las recomendaciones son para toda la población a que no compre productos prohibidos y también a mantener las medidas de seguridad necesarias que ya escuchábamos de parte del Cuerpo de Bomberos, esto para evitar cualquier emergencia. Recuerde que si uno de sus hijos resulta con quemaduras, usted puede recibir una multa por este tipo de hechos. Así que ya escuchábamos ahí parte de las autoridades y de la información que tenía nuestro compañero Aldair Tadeo con relación a lo que han dicho las autoridades con esto de la pólvora, los pirotécnicos, que son un tema bastante complicado para estas fechas, ya que muchos también se dedican a vender productos prohibidos y debido a esto es que las autoridades han intensificado también las verificaciones que ellos realizan en los puntos que ellos ya tienen autorizados y ahí es donde usted puede llegar a comprar para que todo sea de forma legal y evitar cualquier incidente. Gracias Aldair por la información. A ti compañera, pendientes en el siguiente enlace. Bien Aldair, gracias. La comunidad Tutúnichapa se encuentra totalmente cercada por elementos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, en menos de 24 horas se ejecutaron más de 40 capturas. ¡Capturas! Se trata de la unidad canina de identificación de droga de la Policía Nacional Civil. Estos caninos ayudaron a la identificación de ilícitos en la comunidad Tutúnichapa. Y ahí, en menos de 24 horas de haber sido instalado el cerco militar, autoridades informaron de resultados donde ya se registran más de 40 capturas. La mañana del 24 de diciembre, la comunidad amaneció con un amplio despliegue militar y policial. El objetivo era capturar a aquellos que por años han sometido a los residentes de esta zona. En la primera hora de desembarque y de instalación del cerco ya llevábamos 42 objetivos, entre ellos la casa que ocupaba el líder histórico, el cabecilla histórico que ha estado manejando las operaciones aquí en la Tutúnichapa desde hace 40 años, que ya está desarticulada ese centro de operaciones y hemos encontrado, como ustedes han visto, pues un arma de fuego, más de 10 mil dólares en efectivo, abundante cantidad de marihuana, porciones de crack, que confirman lo que nuestra subdirección de inteligencia ya tenía sobre esta zona. En esta comunidad, las personas decentes, las personas honradas, que son la mayoría, continúan haciendo sus actividades normales. Las operaciones las estamos haciendo dedicadas exclusivamente para las personas que se dedican a delinquir. Así que el mensaje va para la población salvadoreña que los cercos militares están afectando única y exclusivamente a las personas delincuentes. La extracción tiene el objetivo de eliminar la acción criminal, que según autoridades, ahora es reducido con las más de 60 mil capturas que se han registrado con el régimen de excepción. Y es que en este lugar, la venta de droga es una de las formas de financiar a las pandillas, según han confirmado las autoridades. Esta comunidad ha sido estigmatizada por más de 40 años por criminales que desde el tiempo de la década de la guerra se dedicaron a distribuir y vender droga desde esta comunidad. Luego vinieron los tiempos de las bandas, se acercaron a los bandosos en su momento después de los acuerdos de paz y en la época de las pandillas anduvieron cerca de las pandillas. El cerco militar en la Tutunichapa es el segundo que se ha instalado con la quinta fase del Plan Control Territorial, llamada Extracción, cuya estrategia es cerrar los sectores identificados como los más peligrosos del país, como medida para combatir a las pandillas. Nosotros continuamos en el cerco en Soyapango con la misma cantidad de efectivos, continuamos haciendo la extracción en ese sector y estamos también en condiciones de establecer otros cercos en diferentes lugares que lo ameriten. Más de mil soldados y 130 agentes de la policía extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico. Y es que autoridades aseguran que con esta fase de la estrategia, continuarán replicándose en diferentes puntos del país los cercos de seguridad para llevar a los criminales ante la justicia. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Cuando en ese orden de noticias en la comunidad La Granjita también se implementó el cerco de seguridad para ubicar a presuntos pandilleros que se esconden en la zona. En la operatividad participaron más de mil elementos de la Fuerza Armada, aparte de los que están en Soyapango y Comunidad Tutunichapa. Estas acciones se realizan en el marco de la quinta fase del Plan Control Territorial. Y a primeras horas se lograron resultados exitosos, no solamente por la cantidad de personas que se capturaron, sino también por la droga y el efecto que se transmite. Eso es lo más importante. Aquí en este lugar usted puede caminar y la gente le expresa que ha cambiado, que ahora ya ellos pueden disfrutar tranquilamente en un ambiente de seguridad. Entonces la presencia de la Fuerza Armada junto con la policía sacando de estos lugares a los pandilleros, a los vendedores de drogas, les deja una paz y una tranquilidad a los pobladores, especialmente una preocupación por los niños, porque ellos son los que ya no van a estar viviendo con este mal. Y miles de pandilleros nidos, críticas y apoyo por su implementación deja el régimen de excepción una medida de seguridad prorrogada nueve veces avalada durante el primer trimestre del 2022 debido a una serie de asesinatos en el país. Conozca cuál es la postura política técnica de la población sobre estas acciones que van a continuar en el 2023, de acuerdo con las autoridades. Y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo el régimen de excepción, una medida aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud del órgano ejecutivo. Tras un sangriento fin de semana, donde al menos 87 personas fueron asesinadas, 62 de ellas durante el sábado 26 de marzo, uno de los días más violentos en la historia reciente del país. Con el régimen de excepción, se suspendieron algunas garantías constitucionales, por ejemplo, la libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, además restringe el derecho a la defensa durante las capturas y amplió la detención administrativa de 3 a 15 días. Por lo que de inmediato, las autoridades de seguridad iniciaron con los operativos simultáneos para capturar a los responsables de la ola de crímenes. Policías y militares fueron desplegados en diferentes puntos del país, logrando la detención de más de 600 personas durante las primeras horas, incluyendo algunos cabecillas de pandichas. Hemos logrado capturar a cuatro cabecillas nacionales de la estructura MS. Uno de ellos era el encargado nacional de la venta de droga, otro de las finanzas, y los otros dos eran de los principales que empezaron a ordenar la apertura de válvulas el día jueves. Y vamos a ir detrás, no solamente de estos que han cometido esta barbarie de subir los delitos de asesinato, que es lo más cruel y cobarde que puede tener una persona cuando atenta contra la vida de otra persona, sino que vamos a ir detrás de las estructuras criminales. Con esto, el gobierno declaró una guerra contra las pandichas y aseguró que no pararán hasta poner tras las rejas a todos los vinculados con estructuras delincuenciales, por lo que continuaron incursionando en las diferentes comunidades de las zonas urbanas y rurales. Y a pesar que algunos sujetos trataban de ocultarse para evadir la justicia, siempre eran detectados por los elementos de seguridad en sus ingenuos escondites. Las semanas pasaron y ante los resultados obtenidos durante los 30 días del régimen de excepción, el gobierno solicitó una prórroga para seguir capturando a los criminales, ya que durante el primer mes se detuvo a más de 22 mil personas, logrando así reducir los delitos cometidos por estos grupos, incluyendo los homicidios. Las extorsiones también disminuyeron, lo cual fue confirmado por empresarios, transportistas y cafetaleros. El delincuente ya no está llegando. Sí, de repente, por medio de los motoristas envían algún recado de que se iban a llegar a cobrar, pero gracias a Dios no llegan. Más o menos hay rutas que ya llevan 15 días, que nadie está llegando a retirar la extorsión. La mayor cantidad de manzanas, la extorsión era una renta que mensualmente tenían que dar los deños de la finca. Podrían dar entre 50, 200, 300, que llegaba hasta mil dólares, dependiendo de la extensión de la finca. Si hablamos de promedio, andaba entre 300 y 500 dólares mensuales. Han bajado en alguna forma. Y eso, por supuesto, que favorece al comercio, a la distribución, a los industriales. De alguna manera se trabaja más holgado, más seguro. Algunas empresas que tenían incluso presupuestado algún monto para el tema de las extorsiones, entendería yo, no me consta que podrían haber disminuido en ese sentido. La población también opinó sobre esta medida, que fue apoyada por muchos salvadoreños y cuestionada por otros. Se ha notado una mejoría de tranquilidad. Se ha notado una mejoría de tranquilidad. Y si la mayoría dicen que sí, bueno, está bien. Sí, la verdad que sí. Estoy de acuerdo. Pues yo digo que sí, sí, estoy de acuerdo. Han lastimado a mucha gente inocente, ¿verdad? Y no tienen ningún control sobre esas medidas para que sean de una manera eficaz y realmente atacar el problema a las personas que andan delinquiendo, por ejemplo, ¿verdad? No, la verdad no. ¿Por qué? Sí, se ha visto que creo que han habido barras como... Se han incomodado varios agentes civiles a causa de eso. Pese a que varios sectores reconocieron la efectividad de la medida, señalaron el proceso de las capturas, ya que incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió más de 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias durante los primeros meses del régimen de excepción. El derecho que más se ha denunciado, me parece que es el de integridad personal. Esas denuncias están siendo procesadas conforme al sistema de protección que la misma ley de la Procuraduría establece. Cuando hayamos agotado todos los mecanismos de investigación, de pedir informes, de entrevistas, cuando se haya agotado todo y habilite la ley, se darán las resoluciones correspondientes. Existen ya algunas denuncias sobre personas que han fallecido. Lo que no se sabe aún es el origen, la causa, los motivos o quiénes podrían ser responsables sobre eso. Lo cierto es que nosotros estamos llevando adelante investigación sobre cada una de las denuncias que estamos teniendo en esa materia. A pesar de los cuestionamientos, el gobierno continuó solicitando nuevas prórrogas. Durante más de nueve meses, El Salvador se ha mantenido bajo el régimen de excepción. La última extensión y aprobación de esta medida se realizó el 14 de diciembre, lo que implica que el año 2023 iniciará con el régimen de excepción. Y según las autoridades de seguridad, esto les ha permitido tomar el control del territorio, que antes era dominado por las pandillas. Ya lo decía el señor presidente Nayib Bukele, en menos de nueve meses hemos recuperado por fin, desde la independencia patria, el control del territorio del Estado salvadoreño. Que estos cobardes organismos internacionales, con los cobardes gobiernos anteriores, se lo habían endosado a estos terroristas. Hasta la fecha, más de 60.000 personas han sido detenidas, incluyendo cabecillas de pandillas. Además, se han incautado cerca de 2.000 armas de fuego, 14.230 celulares, 2.448 vehículos y más de 1.4 millones de dólares. Con esto, el gobierno asegura que ha dado un duro golpe a las estructuras criminales y la siguen acorralando con la implementación de los cercos militares, como se ejecutó en Comasagua y en Soyapango. Acciones que se replicarán en otros municipios, con la fase 5 del Plan Control Territorial, ya que aún hay pandilleros que están siendo buscados para ponerlos tras las rejas. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. ¿Sabías que si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil? Solo debes ingresar a DUI.SB para hacer tu cita y tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presento. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos con la sección del tiempo. Verifiquemos cuáles son las condiciones para las próximas horas y qué es lo que ha pasado también recientemente. Se alcanza a apreciar. Recuerdan, como siempre hemos mencionado, que el color celeste está estrechamente relacionado con la velocidad del viento y la baja temperatura. Vaya, mire usted cómo está inundado de celeste toda la parte de la península de Yucatán, el Caribe, y poco a poco comienza a acercarse más a El Salvador. Todo eso se refleja en... Y es un producto, además, de la masiva tormenta invernal que está afectando ahorita a los Estados Unidos. ¿Podemos poner los Estados Unidos, por favor? Tal vez podemos ampliar el mapa. Gracias, estimado Darwin, que está ahí en lugar de Carlitos, cubriendo en el gráfico. Me parece que hasta ahí no llega, ¿verdad? Ya no renderiza, no termina de renderizar el resto de los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, tal vez en el satelital, lo vamos a ver después, se alcanza a ver el paso de la tormenta invernal por toda la parte central de los Estados Unidos, llegando a ahí, poco a poco va agarrando. Y eso también ha generado este canal que se ha desarrollado en el océano Atlántico, en la zona del Golfo de México, la Florida, incluso golpeada también por bajas temperaturas, así como la península de Yucatán, muy fresco, Guatemala, y El Salvador no será la excepción. Evidentemente, esto eventualmente va a terminar descendiendo, va a bajar y va a llegar a tierras salvadoreñas. Ya tuvimos un aviso de eso el 25 de diciembre, más bien dicho, la noche del 24 de diciembre, que hubo aumento en la velocidad de los vientos y la temperatura bajó en algunos lugares hasta los 16 grados en nuestro país. Y esas son condiciones que podríamos esperar para las próximas horas y en especial para esta semana. No sé si tanto para el 31 de diciembre, que va a ser el próximo sábado, pero sí esta semana vamos a ver temperaturas estables entre los 17 grados y un poco menos, tal vez en la mínima. Nos vamos a ir al mapa de satélite para alcanzar a apreciar la tormenta invernal en los Estados Unidos, que es lo que está generando condiciones. Ahora sí, tal vez lo podemos bajar para ver Estados Unidos. Estimado, ¿se alcanza a bajar este? O lo podemos... Ahí está, justo. Ahí está el color celeste también, mire, preponderando. Y este, como es mapa de satélite, todos los núcleos de luces que usted mira son las diferentes ciudades en los Estados Unidos. Vea usted Houston, Atlanta, cómo está todo esto iluminado acá, también Los Ángeles. Pero lo más importante es ver allá, cómo está en la zona de los lagos, en la zona de Nueva York, en la zona de Washington, Maryland, donde nos ven, donde hay muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Temperaturas abajo de los 0 grados, temperaturas congelantes, mucha nieve, vuelos cancelados, ya vamos a tener reportes de eso, seguramente con la periodista Sofía Pizani o con los compañeros de La Voz de América, que nos van a contar cómo se le están pasando en una Navidad de las más heladas que se ha recordado. Y también recordarán que desde hace semana venimos diciendo y anunciamos el inicio del invierno, la etapa más helada en los Estados Unidos, que es diciembre, pero falta lo más helado, que es enero y febrero, y que va a romper récords este año en cuanto a temperaturas bajas y nieve. Eso es lo que podemos esperar también que genere condiciones. Aquí está la línea otra vez que veíamos allá en el mapa de calor cómo se alcanza a ver. Esa línea es de verdad una estela que se forma hasta la parte noreste del océano Atlántico. Y esto está dejando incidencias de bajas temperaturas y vientos en El Salvador. Vámonos ahora a revisar las condiciones del tiempo, las temperaturas, el pronóstico, y veamos qué nos dice con relación a las mínimas. 17, 17, 17. Va a tender a subir un poquito el día jueves, pero de momento estos días nos vamos a mantener con 17 grados en temperatura mínima, parcialmente nublado, despejado, más o menos, es el gráfico que tenemos, y no tenemos más de 30, 29 grados en la máxima. Tómelo en cuenta, esas son las condiciones del tiempo. 6 de la mañana con 32 minutos, continuamos informando y hacemos un enlace con la periodista Iliana Leiva, quien se encuentra autopista a Comalapa. ¿Por qué razón? Porque hay controles vehiculares, hay resultados que desde ya están compartiendo las autoridades. Ili, buenos días. ¿Nos describe más respecto al control vehicular donde usted se encuentra? Estamos en el sector de la autopista a Comalapa, específicamente frente al Monumento de la Paz, donde se ha instalado este control vehicular por parte de los elementos del Viceministerio de Transporte, que están haciendo la revisión de todos los documentos de los automovilistas y también de los motociclistas. Y no solo eso, también se está haciendo una revisión de los vehículos. Sabemos que muchas personas pues se están aprovechando este día de azueto para poder desplazarse hasta algunos lugares turísticos, a las playas de este departamento de la Paz, sobre todo, y también pues es por eso que se ha instalado en la autopista a Comalapa y es ahí donde se verifica que ellos porten todos los elementos de seguridad vial. Estamos hablando del cono, entre otros, que es obligación que ellos porten igual que la llanta de repuesto y también cómo se encuentran las condiciones de los autos, de los neumáticos que en estos casos pues tanto de las motocicletas como de los automóviles. Así que este es solo uno de los más de 100 controles vehiculares que están instalados a nivel nacional y por eso es que todas las personas deben andar con su documentación en regla porque de esta forma pues se van a evitar una infracción de tránsito debido pues a alguna falta que puedan cometer y justamente de este tema hablaba el ministro de Obras Públicas y mencionaba que solo en lo que va de diciembre, es decir, en menos de un mes se han impuesto más de 27 mil esquelas por diferentes razones y precisamente vamos a escuchar cuáles han sido esas causas. Sí, bueno, desde el primero de diciembre hasta la fecha nosotros ya llevamos 27 mil 324 infracciones de tránsito que se han dado en diferentes partes del territorio nacional. Muchas de ellas pues han sido por diferentes motivos. La principal la cual pues quiero mencionar y la cual es muy importante y es que muchas personas pues invaden el carril en las diferentes carreteras y este ha sido el principal motivo por el cual pues se han puesto las infracciones de tránsito. Si bien es cierto pues la distracción al conductor es el principal motivo de accidentabilidad vial de nuestro país pero de alguna manera pues el hecho de una persona que está distraída normalmente pues es más difícil de identificar. Si bien es cierto pues sí se han colocado infracciones por este motivo pero sí han sido en menor proporción. El principal ha sido por invarrir carril otro ha sido por no respetar las señales de tránsito reglamentarias pues hemos identificado conductores que se pasan el semáforo en rojo conductores que de alguna manera pues también conducen a excesiva velocidad ese ha sido el tercer motivo por el cual se han puesto infracciones de tránsito hemos estado voto. Bueno ahí teníamos parte de las declaraciones del ministro de obras públicas quien hablaba sobre las esquelas y las causas que se han puesto por estas mismas y precisamente también otro dato que mencionaba el funcionario es que solo el 25 de diciembre se capturaron a 17 personas por conducción peligrosa a pesar que ya se ha hecho el llamado a que pues las personas no deben estar tras el volante si han ingerido bebidas embriagantes hay muchos que no están acatando esa recomendación y precisamente es por eso que se han dado estas detenciones personas que posiblemente pudieron haber estado con su familia o amigos disfrutando de ese día de descanso pues decidieron pasarlo en prisión por infringir la ley debido pues a esta causa así que es muy necesario que en este caso las personas puedan pues acatar la normativa precisamente para evitar ver pues una de estas estadísticas en este caso de las personas detenidas por conducción peligrosa así que lo mejor es acatar justamente las recomendaciones de las autoridades si van a salir a partir durante lo que resta de estas festividades de fin de año lo mejor es que lo hagan pues de una manera sana y que obviamente si salen y beben alguna bebida embriagante mejor tengan el conductor designado porque ya el ministro lo decía van a seguir con estas detenciones si las personas siguen pues infringiendo la normativa de tránsito así que lo mejor es tener mucha precaución y sobre todo también para quienes van a salir no olvidar toda la documentación necesaria porque estos dispositivos van a seguir en las diferentes carreteras del país y justamente en los principales puntos donde las personas se desplazan para llegar a los principales puntos turísticos en los puntos que ya sabemos que son más visitados ya sean montañas playas o también los centros de recreación así que esta es parte compañeros de la información que podemos compartirles desde la autopista Acomalapa Muchas gracias Iliana Leyva parte de la información en desarrollo controles vehiculares amigo televidente que usted encontrará a lo largo y ancho del país las autoridades han sido claras lo que buscan es evitar accidentes de tránsito imagínese más de 15 detenidos en las últimas horas nombres son números que en realidad hasta cierto punto es favorable que detengan a estas personas porque imagínese ustedes pueden ser los responsables de trágicos accidentes de tránsito Iliana Leyva muchas gracias por este reporte Con gusto buen día Gracias igual Y a esta hora de la mañana nos enlazamos nuevamente con el periodista Aldair Tadeo quien se encuentra en la sala de redacción y nos va a comentar un poco acerca del trabajo que ha realizado la alcaldía de San Salvador en las últimas horas Adelante Así es Rocío sobre el cerco militar que se encuentra instalado precisamente en la comunidad Tutunichapa 1 y en la granjita hasta ese lugar llegó el alcalde Mario Durán para poder entregar canastas navideñas y alimentación a los soldados que se encuentran designados y desplegados en esas comunidades quienes forman parte precisamente de la seguridad en este caso pues instalado bajo el cerco de seguridad justo en esas comunidades el alcalde llegó precisamente en horas de la noche como estamos viendo en este momento en pantalla para poder tener este gesto justo la noche de el día sábado es decir 24 de diciembre en la que muchas familias compartían en sus hogares esta tradicional cena de nochebuena y en este caso pues el alcalde con su equipo se acercó precisamente a ese lugar para poder tener este gesto que pues sin duda para muchos fue muy importante pues como te menciono mientras uno nos encontrábamos celebrando estas personas se encontraban realizando esta importante labor de poder mantener la seguridad en ese punto y en muchos puntos del territorio nacional pero sobre esta actividad escuchemos que dijo el alcalde Mario Durán a la ejecución de todo este equipo de todo este personal del ejército y la policía que han hecho en realidad algo que se creía imposible un momento de paz en el salvador un diciembre como ningún otro y ahora seguimos caminando en esas fuerzas nosotros nos encontramos bastante satisfechos y contentos de la labor que hemos realizado este día y vamos a continuar entregando esta alimentación alrededor de toda la capital a diferentes elementos de la policía nacional civil y del ejército que se encuentran destacados en este momento ellos tienen familia ellos se encuentran ahorita pues lejos de su hogar pero están trabajando y luchando por todos y lo menos que podemos hacer es tener este gesto vamos a continuar con esto pues en el transcurso de los días y nosotros por supuesto que nos sentimos orgullosos de todo su trabajo y nos acompañamos en cada una de las acciones y cada vez que nos podemos sumar pues nos sumamos para nosotros igual es un agradecimiento porque hay una empatía la tropa se siente satisfecha se siente muy motivada cuando la población o cuando otro funcionario reconoce el trabajo que ellos hacen entonces nosotros le agradecemos bastante también al señor alcalde ese gesto que ha tenido con nuestra gente bueno ahí teníamos también las palabras del ministro René Francis Monroy referente a este gesto que la alcaldía de San Salvador hizo con los soldados que se encuentran destacados en estas comunidades la colonia Tutunichapa 1 y la granjita que forman parte por supuesto de estos programas de seguridad en este caso pues que se están ejecutando en estas comunidades ahí teníamos también las palabras del alcalde compañera quien se refirió a esta actividad cabe mencionar que justo en este marco que se instala el cerco de seguridad en ese lugar también la alcaldía aprovechó para que el equipo de recolección de desechos sólidos realizaran diferentes trabajos de limpieza durante las horas correspondientes a la noche de el día sábado esto para poder también ayudar a los habitantes de esa comunidad a garantizar en este caso los factores de salud durante estas festividades compañera gracias Aldair por la información ahí teníamos parte del trabajo que ha realizado la alcaldía de San Salvador justo donde se ha instalado este último cerco militar en la Tutunichapa esto aquí siempre en San Salvador gracias por la información a ti compañera pendientes vamos ahora a trasladar la señal a donde está el periodista Rommel Hernández Rommel contanos donde te encontrás cuál es el informe a esta hora 6 con 43 minutos así es compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjeme contarle que me encuentro desde la intersección entre Avenida Los Isimiles y el Boulevard de Los Héroes a estas horas de la mañana déjeme contarle cómo se encuentra la carga vehicular si usted necesita transitar por las cercanías de la zona y es que si usted proviene de zonas como la Universidad de El Salvador o el Ministerio de Hacienda déjeme contarle que esta es la carga vehicular con la que se va a enfrentar rumbo a la zona de centros comerciales y hoteles una carga vehicular que prácticamente no tiene mayores inconvenientes para poder transitar por este punto si es importante destacar que por las fechas en las que nos encontramos recuerde que puede variar mucho principalmente acercándonos a las horas pico de las 8 o las 9 de la mañana hay un tránsito bastante impredecible así que lo mejor es planear su viaje para no tener ningún inconveniente ya que la situación favorable de tránsito puede variar en cualquier minuto por otro lado si usted proviene de zonas como el Estadio Mágico González y desea dirigirse por el Boulevard de los Héroes rumbo hacia zonas como la Universidad de El Salvador o la zona del Ministerio de Hacienda es la carga vehicular del fondo con la que usted se va a enfrentar una carga vehicular igualmente favorable para poder transitar hacia diferentes destinos específicamente en las cercanías de centros comerciales y hoteles en el Boulevard de los Héroes recuerde que lo más importante en este punto es planear el viaje como le repito para que no tenga mayores inconvenientes en ningún tránsito hacia cualquier destino que usted tenga planeado por otro lado si usted sube desde zonas como el Boulevard Tutunichapa o Redón del México es la carga vehicular que observa de izquierda a derecha en su pantalla una carga vehicular que igualmente ha disminuido en estas horas de la mañana y que por lo general es una carga vehicular bastante complicada para poderse integrar ya sea al Boulevard de los Héroes o dirigirse hacia diferentes destinos hasta aquí mi informe y regreso con esto la señal a los estudios principales 6 de la mañana con 45 minutos o 15 para las 7 de la mañana nos vamos con el periodista Javier Benavides quien se encuentra en el Paso del Jaguar hay o no hay carga vehicular dudo que haya en realidad pero Javier cuéntenos por favor así es compañero buenos días desde el Paso del Jaguar el panorama del tráfico a esta hora de la mañana es bastante positivo eso dado que es asueto nacional este día y por eso que les quiero compartir parte de las imágenes de lo que puede apreciarse en cuanto al congestionamiento vehicular que puede registrarse a esta hora vemos que en efecto hay mucha fluidez no hay ningún tipo de complicación ese es el sentido que lo conduce hacia donde está el monumento hermano bienvenido a casa y también la conexión con el boulevard de los próceres y la 49 avenida sur por el momento no hay ninguna complicación mucha fluidez como ya lo mencionábamos así que no está de más hacer el llamado a nuestros amigos motoristas de manejar con los límites establecidos para que no haya ninguna complicación y tampoco sea sujeto a sanciones ya lo decía el ministro de obras públicas que son más de 24 mil esquelas que se han aplicado y la mayoría de ellas por invasión del carril o distracción al volante el panorama del tráfico es este ya lo mencionaba no se presenta ninguna complicación no hay vehículos quedados son pocos las unidades que están circulando así que tómenlo bien usted amigo televidente si es que va a salir en los próximos minutos y trasladarse a los diferentes destinos utilizando esta carretera que lo conduce también a Comalapa y antigua calle a Huizucar así es el panorama del redondel que está en esta zona conocido como el paso del jaguar ya lo mencionaba no hay ningún tipo de complicación parte de las imágenes y la información que quería compartirles con esto retorno la señal a los estudios buenos días gracias Javier por la información ahora comentarles que después de celebrar la noche buena muchos salvadoreños deciden salir a visitar diferentes sectores turísticos sin embargo comerciantes del cerro Las Pavas aseguran que la afluencia de turistas en ese sector disminuyó veamos muchos salvadoreños aprovechan el 25 de diciembre para visitar diferentes sectores turísticos del país uno de estos ha sido el cerro Las Pavas en Cojutepeque el cual tiene una vista atractiva hacia el lago de Ilopango sin embargo según comerciantes pese a la afluencia que se observa en el sector a comparación del año 2021 esta ha disminuido el año pasado estaba más lleno por estas horas teníamos más más visitas de personas fuera de lo que es el municipio de Cojutepeque bueno la verdad acuérdese la economía como está verdad y se me imagina a mí que por eso está bastante calmado pero esperamos primeramente Dios más tardecita eso esperamos más más afluencia de gente según comerciantes la economía el alto costo de los servicios y productos es el factor que ha causado la disminución de visitantes en el sector lo que también afecta en sus ventas y esperan para las fiestas de fin de año poder recuperarse está bastante malito bien vacioso la venta no es como otros años vea que ha habido en este tiempo que uno ha vendido bastante pues me imagino que es a veces la economía verdad que viene digamos en excursiones y en realidad hoy no han venido primero sí siempre esperamos bastante gente bastante visitantes y recuperar un poco la venta casi que no se recuperan pero con la voluntad de Dios ahí vamos caminando el cerro de las pavas ha sido visitado por muchos salvadoreños y extranjeros su mayor atractivo es la espectacular vista que tiene hacia el lago de Ilopango además en este bosque que está a 40 minutos de San Salvador está la imagen de la Virgen de Fátima que miles de fieles católicos llegan a venerar Carla Araniva Noticiero Hechos Gracias Carla y en el municipio de Suchitoto existe un nuevo hotel que se ha inspirado en las tradiciones y cultura de ese municipio y no solo eso ya que han incluido salas de exposiciones de cuadros o de pinturas de jóvenes artistas de ese lugar y otros municipios en sus alrededores Salomón y Miguel son jóvenes artistas del pincel y la pintura pues con ellos plasman impresionantes cuadros los cuales han perfeccionado con diferentes técnicas esto les ha permitido vender ya alguna de ellas ahora gracias al apoyo del hotel y café La Fonda en el municipio de Suchitoto pueden exhibir a turistas nacionales y extranjeros sus obras de arte ya que los administradores de este lugar decidieron crear un espacio con el que puedan impulsar no solo su negocio también a jóvenes talentosos y apasionados por el arte que buscan ampliar las proyecciones de sus capacidades siendo ese Suchitoto un lugar muy conocido en el país y a nivel internacional un lugar cultural y pues el que se me dé la oportunidad de estar exponiendo en este lugar pues la verdad que yo me siento muy contento porque como artistas nos damos a conocer a la población nacional e internacional desde muy temprana edad siempre me ha gustado lo que es la naturaleza y pues mis pinturas como pueden observar se basan en lo que es lo natural el paisajismo y diría que soy un paisajista y pues me encanta la naturaleza los animales lo que es el mundo y de ahí la inspiración de mis obras de alguna manera creo que para todos es una satisfacción muy grande el poder presentar tu trabajo que esté abierto al público que haya personas que lleguen conozcan vean todo y de alguna manera sepan que alguien se tomó ese tiempo para hacer ese trabajo uno de los cuadros que presento acá pues ha sido uno de los que de alguna manera traté de dedicarme más tiempo es un trabajo a espátula en el cual yo trato de combinar lo que es el paisaje con la figura humana y pues para mí representa lo que es la fluidez de lo que es la vida en sí Marco quien forma parte de la administración familiar y general del hotel fue el de la ingeniosa idea pues asegura que Suchitoto es cuna de personas talentosas que ha marcado la historia de ese municipio por lo que no dudó en brindar este aporte a jóvenes que al igual que él persiguen sueños y metas profesionales y de crecimiento mi idea eso creo que es un poco más personal mío que desde que venimos aquí en Suchitoto hemos visto que la parte artística es fundamental en la historia y en la trayectoria que ha tenido Suchitoto nosotros hemos tratado de contactar a artistas pues que ellos tienen la iniciativa que tienen la voluntad de poder salir adelante mediante el arte que ellos hacen que realmente es muy bueno nosotros queremos apoyar esa parte y por eso tenemos en disponibilidad todas las obras que están en el café incluso algún par aquí dentro del hotel el hotel y café la fonda espera que este sea un atractivo más para los turistas que los visiten ya que en sus cómodas instalaciones y habitaciones temáticas han proyectado incluso algunas de las tradiciones y cultura que caracteriza Suchitoto nosotros hemos adecuado los precios a la oferta que nosotros tenemos ya que tenemos todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado con un baño privado con ducha caliente su cama queen muy cómoda tenemos las habitaciones que son temáticas nuestra habitación del añil estas habitaciones están decoradas con las dos fiestas más importantes de aquí del pueblo de Suchitoto que es el festival del añil y el festival del maíz y recuerde amigo televidente cuando visite Suchitoto desea una vuelta por hotel y café la fonda ya que cuando visite ese lugar también podrá apreciar el arte de artistas jóvenes del municipio y sus alrededores Aldair Tadeo noticiero hechos le recomiendo el lugar se los recomiendo aparte también cuentan con un restaurante que está ahí cerca con unos platillos más que ricos cambiamos de información una pareja de esposos en Soyapango se dedica en estos días a desarrollar la habilidad del origami 3D el arte japonés el cual buscan compartir con cualquier persona que desea aprender y aprovechar todos los beneficios el periodista Rommel Hernández nos brinda más detalles en la siguiente nota con una simple pieza de papel y otra y otra más hasta completar un promedio entre 800 y 1500 piezas Carlos Linares logra recrear increíbles obras de arte de cualquier tipo desde icónicas caricaturas del siglo pasado hasta naves espaciales de Hollywood y todo con la técnica japonesa del origami 3D o también conocida como papiroflexia cuenta que todo nació por curiosidad y casualidad en su antiguo trabajo y que retomó más de lleno tras la pandemia yo trabajé en salud allá en los planes de renderos había un profesor que llegó como pacientito donde yo trabajaba yo era auxiliar de servicio él llegó como paciente entonces todas las tardes era catedrático de la universidad él todas las tardes se ponía a hacer el origami y figuras en toallas también en altos deslieves y ahora él observó que yo me gustó lo que hacía y me explicó cómo poderlo hacer con la diferencia que me dijo de que si así como él iba a dar la oportunidad que yo aprendiera que yo le diera oportunidad a otras personas de enseñarle nosotros vamos todos los sábados ahí a la casa de la cultura de Soyapango gracias a don Carlos Sandoval que nos dio la oportunidad y vamos a la cima a dar clases al adulto mayor junto a Carlos se encuentra diligentemente su esposa quien cuenta muy jocosamente cómo forma en equipo para enseñar esta técnica o desarrollar pedidos entonces al principio no mucho me gustaba pero hoy ya me acostumbré a estar aquí y entre los dos hacemos esto él en veces arma y yo los decoro por ejemplo esto yo le hago todo esto él solo arma la bota de ahí de lo demás entre los dos doblamos y algunas cosas yo las hago algunas otras él las hace y yo las termino él las deja medias y yo las termino y así vamos compartiendo siempre el trabajo entre los dos me motivó porque me despierta la mente entonces cuando yo tuve la oportunidad de poderme jubilar fue mi idea no dije hoy me voy a dedicar a esto porque así despierto mi mente estoy entretenido y me desestresa porque esto le quita le da una paz una tranquilidad Carlos comenta que el origami 3D les ha cambiado la vida proporcionándoles salud y paz mental como todo arte japonés dice que ha intentado compartirlo en muchas ocasiones principalmente con jóvenes pero no ha tenido eco pero como les digo no lo agarro como un negocio sino que como un hobby porque me ha encantado me desestresa paso entretenido y no tengo por qué andar en las calles así que trato la manera he tratado la manera de inculcarle a muchos jóvenes este trabajito pero no les ha gustado pero cada quien con su gusto así que yo aquí armo pieza a pieza de papel colocada estratégicamente dice que seguirá construyendo figuras como parte del arte que practica y que cataloga como un hobby el cual le ha cambiado la vida a él y a su familia informó para noticiero hechos Rommel Hernández gracias Carla por la información y sin duda le vamos a dar seguimiento a este tema ahora comentarles que una burbuja financiera cubrió el mundo eso implicó no solo el acelerado coste de los productos y servicios sino también un atraso en la cadena de suministros en algunos países hubo descontentos que derivaron en protestas y en otros como El Salvador se tomaron algunas medidas económicas esto para evitar aún más el encarecimiento de algunos insumos básicos veamos un año negro fue lo que vivieron las economías mundiales durante este 2022 tras un aumento porcentual en la inflación que se vio reflejado en el alto costo de los productos de primera necesidad generando un incremento de 13.2 millones de personas que padecen hambre en América Latina en total según la organización de las Naciones Unidas son más de 56 millones de personas las que viven en esta situación en la región ante este desequilibrio económico el secretario general de la ONU advirtió de una crisis alimentaria mundial para el 2023 el mundo vive momentos sumamente difíciles es esencial que se sigan eliminando todos los obstáculos restantes a la exportación de fertilizantes rusos y sus ingredientes incluido el amoníaco estos productos no están sometidos a sanciones y estamos avanzando para suprimir los efectos indirectos la carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro tenemos el deber de actuar y sin embargo estamos bloqueados por una disfunción global de proporciones enormes la comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los ratos de nuestra época que son enormes y trascendentales esta crisis amenaza el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta los gobiernos comenzaron a implementar acciones para reducir el impacto en sus poblaciones y El Salvador no fue la excepción aquí el ejecutivo estableció 11 medidas de alivio económico entre ellas la eliminación del impuesto del FEFE y el COTRANX a la gasolina y la estabilización de precios máximos se incrementó el subsidio del gas propano a 8 dólares con 4 centavos y también se establecieron precios máximos la suspensión de aranceles a 20 productos de la canasta básica y la verificación de precios en diferentes sectores para evitar el incremento injustificado y el acaparamiento de productos pero la primera medida es la suspensión por tres meses del impuesto del fondo de estabilización para el fomento económico lo otro es que vamos a suspender también por tres meses prorrogables dependiendo si la crisis continúa o no si no continúa pues regresa si continúa pues lo vamos a seguir se va a hacer otro decreto para renovar la suspensión del impuesto de contribución al transporte el COTRANS hay que desplegar inspectores de la defensoría del consumidor más incluso hay que hay que contratar más inspectores para poder desplegar no solo en las embarcaciones y en los lugares de distribución sino también en las en las gasolineras en las bombas como era de esperarse los primeros en reportar un alza fueron los alimentos y productos de primera necesidad incremento que se mantuvo a lo largo del año lo que llevó a que el precio de la canasta básica subiera a 237 dólares con 89 centavos en el área urbana es decir 27 dólares con 32 centavos más que el año pasado y en la zona rural cuesta 183 dólares con 36 centavos un alza de 29 dólares con 81 centavos en comparación con el 2021 según la oficina nacional de estadísticas y censos y han incrementado los precios últimamente el frijol de seda el aceite el huevo todo ha subido si preocupa porque la gente no compra la misma cantidad de antes tiene que comprar menos para que le ajuste el presupuesto ha subido un poco porque ya estaba carito pero estábamos contentos que ya estaba bajando pero ahorita ya va otra vez para arriba uno de los sectores fuertemente afectados ha sido la empresa privada debido al alto costo de las materias primas a causa de la crisis logística lo cual les ha cobrado facturas según el presidente de la ANEP pues muchas empresas han tenido que absorberlo para no afectar al consumidor final ese es un tema que nos tiene muy preocupados que nos está afectando a todos por igual o sea las cadenas de producción en todos sentidos se están viendo afectadas pero lo importante remarcar es que los empresarios están haciendo un gran esfuerzo para encontrar nuevas fuentes alternativas de abastecimiento para evitar que el costo llegue trasladado al consumidor final los agroinsumos por su parte durante todo el 2022 reportaron un incremento considerable para los agricultores quienes se vieron obligados a reducir sus producciones debido a la falta de recursos de acuerdo con el presidente de la cámara salvadoreña de pequeños y medianos productores agropecuarios producir una manzana de tierra en el 2021 costaba 475 dólares y para este año la inversión subió a 803 dólares un incremento de 328 dólares el club de salto antes lo compramos a 6 dólares y hoy se ha subido el abono por lo consiguiente compré un saco de fórmula 100 pesos y antes ¿y antes a cuánto lo comprabas? antes llegaba a 600 dólares por ejemplo el fertilizante el año pasado estábamos vendiéndolo más o menos a 12 13 dólares y ahorita está por los 25 26 dólares en la misma presentación el tema de los herbicidas ha sufrido un incremento más o menos de un 15 o un 20% a finales de noviembre la defensoría del consumidor realizó más de 130 mil verificaciones a nivel nacional y abrieron más de 310 investigaciones de las cuales 90 llegaron al tribunal sancionador quien impuso multas a 25 comercios que superan los 11 mil dólares por incrementos injustificados o obstruir el trabajo de la institución por dos motivos principales el primero de ellos es el incremento injustificado de precios que se ha detectado en temas tan importantes o en productos tan importantes como aceites harina de maíz frijol rojo también harina de trigo y otros productos de la canasta básica en el cual sin duda alguna la población ha estado muy pendiente y como resultado de estas actuaciones se ha logrado presentar estos 90 casos así como también otros vinculados por la no entrega de información y obstaculizar las labores de la defensoría del consumidor en el salvador en marzo se tenía una tasa de inflación del 6.7% la más alta desde que el país se dolarizó pero esto solo era el inicio pues con una crisis de contenedores el incremento de la gasolina y los fertilizantes este porcentaje incrementó a un 7.2% para el cierre de este año cifra bastante preocupante a pesar de eso la más baja en centroamérica según la ministra de economía es decir El Salvador está posicionado como uno de los países con menor inflación a pesar de ser un país pequeño de ser un país que depende de la importación de muchos productos lo que tenemos es una economía basada en las importaciones y eso es lo que nosotros hemos atacado desde el día uno para asegurarnos que esa dependencia sea menor y afortunadamente hemos tenido ya buenas noticias buenos resultados con esas medidas que se han tomado En América la inflación generó algunas protestas de parte de la población por la falta de toma de decisiones de los gobiernos ante la crisis por ejemplo en Perú se dio un paro de los transportistas por el alto precio de los combustibles una situación similar se vivió en Panamá donde los ciudadanos salieron por más de ocho días a las calles a exigir una baja al precio de la gasolina y los alimentos y recientemente la frontera entre Guatemala y El Salvador fue cerrada por los transportistas de carga quienes exigían al gobierno del país vecino una baja a los productos de la canasta básica para el 2023 los efectos de la crisis económica continúen a nivel mundial incluso grandes bancos de los Estados Unidos advierten de una recesión este es vamos a la señal Carla Araniva Carla adelante 7 con 19 Carla adelante te escuchamos así es me encuentro sobre el boulevard del ejército para informarles cómo se comporta el panorama vehicular en este sector estamos observando en las imágenes que a esta hora de la mañana vemos un panorama bastante despejado en esta vía también así mismo se comporta de despejado los que vienen de transitar desde San Salvador y se dirigen hacia Soyapango como los que vienen desde Soyapango y se dirigen hacia San Salvador podemos observar un panorama vehicular bastante despejado en este sector por tanto recordamos a usted televidente que si encuentra las calles así de despejadas siempre tome la debida precaución y no exceda los límites de velocidad para evitar cualquier percance vial también antes de salir de sus hogares recuerde realizar los chequeos pertinentes a sus vehículos para evitar cualquier percance vial estamos llegando a la altura del hospital Amatepep y podemos observar en las imágenes que el carril que va del CITRANS que conduce hacia la incorporación de la Alameda Juan Pablo II se encuentra cerrado debido a que hubo una colisión de un camión podemos observar como personal de la alcaldía se encuentra realizando la limpieza así es que tome en consideración esto si usted va a transitar por este sector a la altura del hospital Amatepep el carril del CITRANS se encuentra totalmente cerrado hacia San Salvador bueno y con esta información compañeros yo retorno con ustedes a los estudios principales el resto de la vía se encuentra totalmente despejada así es que con eso de retorno con ustedes gracias Carla por la información del tráfico bastante libre y favorable para las personas que deseen transitar por esa zona ahora vamos a revisar las redes sociales específicamente la del Ministerio de Salud vamos a ver qué tenemos con relación al COVID-19 el 25 de diciembre dice no se registra ningún deceso a causa del COVID-19 el sistema de salud se mantiene activo para salvaguardar la vida de los salvadoreños una buena noticia principalmente en estas fechas de Navidad pero la recomendación de siempre es a que usted aplique los protocolos de bioseguridad esto para evitar más contagios y también cumpla con el esquema de vacunación porque esto va a ayudarle a reducir cualquier malestar que usted pueda sentir durante esta enfermedad 7 con 22 de la mañana hacemos un enlace con el periodista Aldair Tadeo quien sigue en la sala de redacción de noticiero Hechos Aldair ¿qué tal mi estimado? Gusto saludarte ¿cuál es el reporte que nos tienes en este momento? Así es Julio qué gusto saludarte también por supuesto vamos a hablar de las diferentes actividades que se realizan en San Salvador creo Julio que muchas familias y vos no me vas a dejar mentir para estas temporadas gustan de hacer diferentes paseos familiares los buses alegres sin duda son una buena opción y yo creo que nadie mejor que tú que para recomendar este tipo de opciones compañero mira los buses alegres en realidad son una gran cosa te evitas la manejada te evitas el estrés que te genera la carga vehicular llegando a los puntos turísticos porque me puede decir cualquier persona pero mire don Julio si no hay tráfico ajá espérese ahorita no hay más tarde verá cómo es la situación la seguridad también así que los buses alegres se han convertido en una opción bonita en una alternativa para que las familias enteras disfrutan diferentes puntos atractivos que tiene el país pero mira qué bien que nos estás informando porque no sabía de manera personal que el ISTU los ha implementado en estas fechas Aldair así es Julio y precisamente vamos a hablar de estas fechas y sobre todo de esta implementación de buses alegres que ha realizado el Instituto de Turismo acá en el país vamos a ver en este momento las fechas precisamente correspondientes a diciembre día 28 29 30 y el primero de enero lo que usted tiene que saber amigo televidente es que en estas fechas usted puede acercarse justo al en este caso a la Plaza Morazán frente al Teatro Nacional en ese lugar a partir de las 6 30 de la mañana estarán partiendo diferentes rutas de buses alegres para el día 28 de diciembre los destinos son Altos de la Cueva a Tecosol y la Costa del Sol para el día 29 de diciembre usted podrá visitar el Cerro Verde Amapulapa y Costa del Sol para el día 30 los lugares o destinos a visitar son Apastepeque Ciguatehuacán y la Costa del Sol y el primero de enero se puede ir al Cerro Verde a Ichanmiche y Amapulapa los precios rondan entre los 5 dólares a 10 dólares a máximo pero el precio máximo que refleja en esta tabla que se nos está en pantalla es hasta los 9 dólares en las diferentes rutas de buses alegres le repito el punto o el destino es la Plaza Morazán el punto de encuentro en este caso sería la Plaza Morazán frente al Teatro Nacional la hora de salida 6.30 de la mañana ventajas como tú mencionabas Julio y los amigos televidentes que pueden conocer es que primero usted no va a andar manejando segundo las rutas turísticas pues son obviamente familiares y usted puede disfrutar de todos los atractivos turísticos sin venir preocupado por manejar o en este caso las horas pico también vamos a ver en este momento las caminatas Julio que se están realizando hacia el volcán de Izalco por ejemplo esto se realiza de lunes a domingo las horas de salida son a las 10.30 de la mañana y por supuesto va un guía autorizado de igual manera en caminata hacia el volcán de Santana en Santana también se realiza esta actividad de lunes a domingo desde las 8.30 de la mañana si usted amigo televidente está interesado en participar de estas actividades durante esta semana pues también puede hacerlo a través de la plataforma oficial del Istu ya que ahí encontrará mayor detalle y el contacto autorizado para que usted pueda gestionar su cupo y por supuesto registrarse y visitar estos lugares y hacer turismo interno pues también Julio recordemos que al visitar todos estos lugares podemos encontrar a comerciantes que aprovechan estas fechas en estos puntos turísticos para poder obtener un poco más de ganancia en sus ventas así que qué mejor manera que hacer dos cosas mira una nos vamos a turistear y la segunda cuando lleguemos a los destinos también podemos apoyar al sector comercio que se encuentra en esos lugares para poderles ayudar también a potencializar sus ventas y como tú mencionabas nos ahorramos temas de tráfico nos ahorramos temas de manejar podemos ir en familia completamente podemos ir completamente libre si lo queremos ver así no porque recordemos que al llevar un vehículo pues también tenemos que estar pendiente del mismo en esta ocasión los buses alegres con sus diferentes rutas están listos para que usted amigo televidente pueda acercarse hacer su registro correspondiente a través del Istu y participar de ellos Julio y aparte también cuando regresas te puedes dar una dormida de respeto Aldair y esto un automovilista no lo puede hacer así que agreguemos esa ventaja también de utilizar los buses alegres mira que bonito lo del COVID-19 ha disminuido gracias a Dios sin embargo los protocolos continúan y fíjate que también cabe destacar que a veces existe aquello verdad el fantasma que se tiene el pelo en la sopa que se tiene en el tema de transporte colectivo muchas personas podrían decir ah pero el motorista quizás es loco fíjese que son empresas responsables las que han sido contratadas para realizar estos viajes y además Aldair creo que tú lo has comprobado en otras ocasiones las autoridades en este caso el Istu junto con el viceministerio de transporte le realizan la prueba antidoping a los choferes cuando llegan a ponerse ahí a meta por decirlo de esa manera así que la seguridad en general está garantizada usted puede pasar un día completo con su familia con sus amigos disfrutando estas fechas de feriado el año está terminando así que Aldair Tadeo ya nos compartías también la agenda para los próximos días por si usted no sabía igual que yo ahora ya lo sabe y si no se le quedaron los lugares tranquilo váyase a las redes sociales del Istu ahí están publicadas véalas detenidamente conozca los precios y arme planes arme maletas ¿verdad Aldair? así es para los que tienen vacaciones estos días pues recordemos ya los últimos días del año julio amigos televidentes aprovechar sobre todo con estos factores de seguridad que también permiten a la población salvadoreña el poder disfrutar de estos espacios turísticos a lo largo del país y no necesariamente también estas rutas pues que sabemos que el Istu las promueve y que están organizadas como estamos viendo en este caso los buses alegres pero también julio si usted vive cerca de un río si usted vive cerca de una zona donde usted puede disfrutar con su familia que sabemos que en muchos lugares del país julio también las familias visitan ríos lagunas lagos para poder disfrutar en familia pues que mejor manera que hacerlo con total responsabilidad disfrutando estas festividades y que como ya tú lo mencionabas julio pues pueda aprovechar estos días feriados para poder realizar esas pequeñas acciones que nos permiten disfrutar con nuestras familias así que la invitación está hecha todo está listo por parte del Istu y por supuesto amigo televidente usted puede optar por estas opciones para poder hacer turismo estos días de fin de año a los últimos días del año julio sabes a dónde fui hace poco y lo comparto para que los televidentes lo anoten como alternativa la laguna verde en Apaneca han arreglado la calle no está al 100% pero usted puede llegar en cualquier tipo de vehículo mire qué preciosa está la laguna verde de Apaneca en serio y para comer allá hay emprendedores han habilitado una especie de cabañitas y también otras personas que están invirtiendo en la zona donde le ofrecen carne asada sopita de gallina hasta conejo tenían ese día mire hay de todo en realidad y es precio accesible eso fue lo que me admiró que hasta conejo y los platos están económicos así que es una alternativa para que usted llegue disfrute con su familia eso sí váyase abrigado porque mire aquí en San Salvador cómo están las temperaturas según se imagina usted en la cordillera Apaneca y la Matepec se llama esa cordillera ahí la situación está rica en cuanto a temperatura se refiere así que ahí le dejo también ese punto ya que tú mencionabas Aldair que no necesariamente se puede ir en los buses alegres sino también El Salvador tiene una barbaridad de puntos turísticos donde usted puede ir gastando poco lo que pasa es que antes el tema de la seguridad nos tenía amarrados ahora eso como que ya nos está soltando un poco afortunadamente así que hay que aprovechar esta fecha Aldair Tadeo así es Julio sabéis yo también aprovecho para saludar a las personas de Hilo Vasco por allá anduve las fiestas estas bueno la noche buena pasé en Hilo Vasco qué bonito municipio tradiciones que aún pude ver que se conservan bueno primera vez que estoy en un municipio fuera de San Salvador eso para las 12 de la noche es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a la ciudad tradiciones cuetes de vara la gente se acerca a los parques por ejemplo en este caso el parque central que es donde fui y eso estaba increíble gente tomándose fotos por todos lados disfrutando de la comida que también se vende en ese lugar tamales que es algo típico en Hilo Vasco encantadísimo yo al menos así viví mi fiesta de noche buena y como tú lo dices la recomendación a la población salvadoreña aquí haga turismo interno y si tiene un lugar cerca aproveche para poder pues precisamente disfrutar de estos lugares Julio mis hijos y mi esposa pasaron en Hilo Vasco y lo mismo me dijeron que estuvo bonito bonito y sobre todo son municipios que mantienen las tradiciones en épocas de fin de año así que mi estimado Aldair muchas gracias qué bonito este enlace porque le hemos dado opciones a la población para que salga sin necesidad de gastar mucho gracias Aldair a ti compañero pendientes gracias por continuar informándose con nosotros miren la sección de hechos del agro viajaremos hasta Chalchuapa en el departamento de Santa Ana en donde vamos a conocer el cultivo de los productores del berro la cual tiene una gran demanda en esta época que es fundamental para muchos platillos salvadoreños conozcamos más a continuación el trabajo ha comenzado en este lugar no lo parece pero estas personas están en lo mejor de cosechar hay que cumplir los pedidos así que el tiempo no se puede perder estamos en Chalchuapa para muchos la cuna del berro pues la producción o cosecha del berro para nosotros los agricultores que nos dedicamos en específico a este cultivo genera esperanza genera ingresos pero sobre todo nos da esa armonía de producir lo que en la fiesta de fin de año se consume así de importante es el berro para los chalchuapanecos hablamos de un vegetal que en esta zona del país se desarrolla entre manantiales según la historia se trata de una planta milenaria y en esta ciudad uno de los productores más reconocidos es Edgar Pérez sus propiedades están en el barrio Las Ánimas aquí tiene más de 10 tablones es decir áreas en las cuales se recolecta verro la cosecha es todo el año pero este mes podemos mencionar que es el de mayor movimiento este es un cultivo muy prodigioso que se genera en temperaturas entre cálidas y frías como es del municipio de Chalchuapa podemos ver que para diciembre todos los elementos se unen para tener la mejor cosecha así es desde las siembras esperan aproximadamente 35 días para comenzar a cortar se hace con delicadeza las plantas seleccionadas se unen en gruesos manojos que luego se trasladan al área de limpieza este trabajo en su mayoría es realizado por mujeres que aprovechan al máximo cada jornada de trabajo nosotros hacemos de todo más que todo me dicen que limpia el bordo se hace agarrar un cordón limpia el bordo hacia las orillas en vez de limpia los tablones lo toca con las manos como quien está nadando pues sacando la lana verde que hay ahí adentro que quede bien hacia adentro vean estos estantes son nacimientos tesoros en esta propiedad que han permitido que Edgar y su familia produzcan perro desde hace varias décadas y cabe mencionar que el agua debe circular en todo momento para garantizar excelentes cosechas y la demanda que se genera es debido a las fiestas de fin de año navidad y año nuevo para cuando se da la preparación de los famosos panes rellenos se dan las ensaladas se dan también los mojitos que son parte de ese gran festejo que como familias celebramos en este querido país un trabajo interesante y de mucha importancia agrícolamente hablando pues genera cientos de empleos en estas zonas rurales donde hombres y mujeres llegan en diciembre a ganarse la vida honradamente aprovechando el desarrollo de la tan deseada planta acuática que muchos salvadoreños ocuparán durante las celebraciones de fin de año para la preparación de exquisitos platillos tan rico en realidad quienes hemos comido berro sin duda ha sido en ensaladas y en panes rellenos no pueden faltar estas ramitas por cierto muchos aseguran que la cuna de este cultivo es chalchuapa sin embargo debemos tener claro que en la actualidad se está produciendo en varios municipios del país porque es agradecido con diferentes tipos de clima berro es un cultivo que viene desde sus inicios de Europa lo traen las semillas las aves migratorias a los campos donde existe bondad de agua como lo es el municipio de Chalchuapa entonces estas aves migratorias tiraron las semillitas en las orillas de los afluentes de agua entonces se dieron las cuestiones de los agricultores que observamos y nos dedicamos ahora al cultivo de berro fuimos perfeccionando se fueron abriendo parcelas pero las parcelas se van haciendo en base a la capacidad de agua porque el agua es el elemento fundamental que permite que este cultivo se desarrolle con calidad y que también pueda ser apto para el consumo humano por la pureza por la inocuidad de nuestros mantos acuíferos que solo tenemos acá en el municipio de Chalchuapa el productor de esta planta recuerda que en un inicio sus ventas eran locales ahora hay pedidos desde varios municipios por eso cuenta con más de 10 tablones de aproximadamente 25 metros cuadrados cada uno espera que la situación se ponga mejor cuando nosotros nos acercamos a las parcelas y a los tablones lo observamos directamente calculamos que tenga unos 20 centímetros de largo también vemos que la hoja esté extendida para que se pueda se pueda consumir a la simple observación el cortador con respecto al clima puede verificar si ya está de corte porque como hablábamos de diciembre se puede aligerar se aligera 5 a 7 días pero ya cuando el clima varía en semana santa cuando es la época de calor entonces el berro se retiene es ahí cuando prácticamente el agricultor o el cortador que se dedica a la cosecha es cuando se está observando observando a ver a qué momento ha llegado porque si hay que realizar un refuerzo de foliar si hay que aplicar más insecticida entonces eso nos retrasa y es ahí cuando las cosechas se pueden generar de 30 a 40 días les cuento el berro se cultiva como ya les mencioné en estas áreas llamadas tablones en sí y para describirlas popularmente son especies de piletas donde los mismos tallos son sembrados para que puedan reproducirse algunos podrían pensar que es semilla pero no lo que se hace es que cuando se cosecha se van dejando plantas y esas sirven para volver a sembrar se limpia el área donde se ha recolectado berro listo para comer cada mata debe tener prácticamente una medida específica porque los clientes así lo piden lo que me gustó de esta plantación es la calidad si logran apreciarlo vean cada una de las hojas están en perfecto estado y justo por eso el perro de este lugar es cotizado se limpian las parcelas así como nosotros tenemos acá a mi espalda se mueve el suelo se hace una limpia se hace desinfección luego de eso se corta la matita de berro de otros tablones como nosotros le llamamos se hace regadito ya cuando el proceso de desinfección está terminado entonces a esa etapa dura un día para el desarrollo y crecimiento dura entre 10 y 12 días que es cuando la hebra del berro comienza a levantarse por los rayos solares como sabemos es una hierba en donde la clorofila se activa por la luz solar entonces el mismo efecto de la luz hace que se comience a robustecer que comience a estirar la hebra y podemos ver acá tenemos una parcela de edad de 20 días ya aquí ya se aplicaron los respectivos foliares se aplicó el respectivo insecticida que es lo que le permite ese cuido para que ya de los 20 a los 25 o 30 días podamos tener este cultivo apto para el corte y luego de todo esto viene algo que debe garantizar el desarrollo óptimo de las siembras el cuido es importante no quitarle el ojo al berro literalmente ni un segundo para identificar cualquier tipo de plaga o enfermedad porque como dicen los productores si una planta una tan sola se llega a enfermar y no se fijan a tiempo esa podría afectar el tablón en general y eso significaría pérdidas viene una semillita se hace un almácigo se esperan 30 días con su respectiva abonada se le aplica foliar y a los 35 40 días tenemos una lechuga de peso de 2 libras pero no se debe de pasar de los 35 días porque si no cuando nosotros decimos que se sazona entonces se evita que ese sabor amargo pueda afectar la lechuga y tal vez a las personas no les agrade es entre 30 y 35 días la lechuga criolla que también estamos fomentando incentivando también se debe velar para que el agua de cada tablón o área cultivada esté circulando libremente en ocasiones he escuchado que algunas personas dicen que no consumen berro porque se produce en lodo en agua vieja refiriéndose a agua estancada pero no es así claramente en estos tablones podemos observar como el agua corre entre las plantas muchas personas tienen esa creencia que se da en agua retenida o se da en aguas tibias o se da vulgarmente como decimos en charcos y no el elemento fundamental es el agua corrida porque se carga de oxígeno periódicamente está pasando el agua esa agua tiene oxígeno y está nutriendo la planta porque el berro también necesita nutrición en grandes cantidades de oxígeno y eso lo absorbe a través del agua y lo absorbe a través del clima entonces eso es lo que hace la diferencia y el elemento fundamental el por qué agua corrida pero tiene que ser agua corrida pura agua que le permita el perfecto desarrollo a nuestros berrales el berro reina en estas propiedades las razones están más que claras sin embargo el productor en esta ocasión también le apostó a otras siembras que durante diciembre generan rentabilidad por su alta demanda entre ellas podemos mencionar la lechuga criolla y el rábano vean qué bonitas se ven estas áreas a punto de generar cosechas la otra semana se comenzaría a recolectar porque la idea se cumplió producirlas para el 24 y 31 de diciembre en caso de tos toma bronco helix c la nueva fórmula con heredera helix bronco helix c contiene vitamina c que a la vez que alivia tu tos también fortalece tu sistema inmunológico bronco helix c no contiene azúcar con agradable sabor para toda la familia y diabéticos bronco helix c alivia la tos y refuerza tus defensas una fórmula innovadora de laboratorios suizos lunes 26 de diciembre y claro que tenemos agenda informativa internacional como todos los días con la periodista de la voz de américa sofía pizarra se reportan al menos 46 personas fallecidas en estados unidos debido a la tormenta heliot que ha dejado heladas temperaturas esto según lo ha publicado el medio NBC News además las autoridades advierten que es probable se cobren más vida esto después de atrapar a algunos residentes dentro de sus casas y dejar sin electricidad a decenas de miles de hogares y negocios la cadena de noticias estadounidenses han confirmado que las muertes se han registrado en dos estados se trata de Colorado Illinois Kansas Kentucky Michigan Missouri Nebraska Nueva York Ohio Oklahoma Tennessee y Wisconsin el clima extremo se extendió desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el río grande a lo largo de la frontera con México alrededor del 60% de la población de Estados Unidos ha enfrentado algún tipo de aviso o advertencia de clima invernal y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las montañas rocosas hasta los apalaches por otro lado tres autobuses de familias migrantes que llegaron de Texas fueron dejados cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris con un frío récord en Nochebuena los autobuses que llegaron a última hora del sábado frente a la residencia del vicepresidente transportaban entre 111 y 130 personas esto según Tatiana Laborde quien es directora gerente de SAMO First Response una agencia de ayuda que colabora con la ciudad de Washington D.C. para atender a miles de inmigrantes que han sido trasladados desde Texas en los últimos meses desde Washington Sofía Pisani Voz de América Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora nos vamos a enlazar con la periodista Ileana Leipa quien nos tiene información de última hora Adelante Buenos días efectivamente nos encontramos en el sector del redondel La Cima donde en estos momentos está bastante favorable para quienes vienen desde la zona de la autopista Comalapa también desde la colonia Vista Hermosa o la calle a Montserrat y se están desplazando a esta hora buscando este punto de la calle antigua Huizúcar también buscar la zona de Santa Elena antiguo Cuscatlán entre otros puntos del país y vemos que no tendrán ningún tipo de complicaciones para poder desplazarse al menos no en este tramo porque vemos que está completamente libre el tránsito para los automovilistas y motociclistas muchos de ellos también vienen desde el redondel Orden de Malta en estos momentos se desplazan buscando la zona del redondel del jaguar y observamos que está muy fluido hay muchas personas que se han tomado este día de azueto mientras que a otros pues sí les ha tocado trabajar pero vemos que se mantiene aún así bastante deslejado el tránsito por este punto del sector de la cima así que esta es parte del panorama que van a encontrarse precisamente quienes utilicen esta vía únicamente tener mucha precaución a la hora de hacer la incorporación al redondel así que esta es parte de la información y con estas imágenes regresamos con ustedes muchas gracias iliana leiva en esta fiesta lúcete con algo diferente es por eso que embutidos campiña llena tu mesa con ricos productos de temporada navideña pierna horneada pernil de cerdo lomo horneado lomo relleno costillares y lechones encuentra tu cena navideña en walmart megacarne y la bodeguita del cerdito hace poco le hemos estado comentando la actividad policial que se ha desarrollado en la comunidad tutunichapa javier benavides se encuentra ahí y nos trae también un informe adelante en efecto compañeros y amigos televidentes me encuentro en la comunidad tutunichapa lugar donde el pasado fin de semana se instaló el cerco de seguridad y el cual ya ha dejado más de 40 capturas por diferentes ilícitos entre ellos la comercialización de drogas y también la identificación de algunos pandilleros nos hemos venido a este lugar para conocer cuál es la opinión de la comunidad y quiero compartirles a continuación parte de esos relatos o declaraciones de las personas pero escuchamos a continuación está bien la tranquilidad está bien cómo ha visto usted estos últimos días acá el ambiente movimiento así presencial de la autoridad la máxima autoridad muy bueno gracias a Dios todo bien estamos mejor ha visto ser positiva esta medida es positivo cuando todo es para bien gracias a Dios está todo tranquilo se siente la seguridad no le ha afectado en lo mínimo de que estén los soldados no para nada está todo normal ha estado bueno porque nos han defendido lo que es la colonia considera usted que ha sido positivo ha sido positivo es así parte de la opinión de las personas que hemos consultado y a continuación les quiero compartir cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana desde este punto acá podemos apreciar que están acá resguardando las instalaciones y verificando que todo se esté cumpliendo tal como se ha establecido con las medidas de seguridad que son parte de la quinta fase del plan control territorial que ha sido denominada como extracción elementos de la fuerza armada se encuentran en todos los pasajes resguardando como ya lo mencionaba para que las personas no tengan ningún inconveniente y quiero mencionarles que el panorama es tranquilo no hay ningún problema para las personas pueden entrar y salir de sus residencias y hacer todas las actividades con total normalidad acá podemos apreciar una vivienda que es donde se identificaron diferentes ilícitos y por eso es que está siendo resguardada por los elementos de la fuerza armada y tiene cinta para que no pueda entrar ni salir nadie mientras continúan las investigaciones el panorama es así se anunció son más de mil elementos de la fuerza armada que están en esta zona instalados además de ello también se encuentran policías acompañándoles para poder realizar toda la acción militar y policial es de recordar que de forma simultánea también se instaló un cerco de seguridad en la comunidad la granjita de san salvador el panorama es así desde el interior de la comunidad tutunichapa lugar que por años había sido controlado por el tema de la delincuencia en cuanto a la comercialización de drogas y también el caso de las pandillas pero el panorama por el momento ha cambiado y este es el ambiente que se vive es parte de la información que tengo para compartirles con esto retorno la señal a los dos casos de covid-19 el gobierno anunció que dejará de publicar las cifras diarias de casos y decesos tras los cuestionamientos a la fiabilidad de los datos y es que un supuesto documento gubernamental filtrado indica que hay unos 248 millones de infectados así una quinta parte de la población habría contraído el virus en las primeras semanas de diciembre un ataque del ejército ruso dejó 10 muertos y más de 50 heridos en Gersón la ciudad en el sur de Ucrania objetivo de un fuerte bombardeo al cumplirse 10 meses de la invasión de Rusia la ciudad ha sido blanco de constantes bombardeos desde que tropas ucranianas recuperaron su control el mes pasado tras 8 meses de ocupación y que Moscú se seleccionara toda la región de Gersón contraviniendo el derecho internacional y una poderosa tormenta invernal lo que hemos estado mencionando ha provocado temperaturas extremadamente bajas intensas nevadas y fuertes vientos en gran parte de los Estados Unidos y Canadá el temporal ha dejado sin electricidad a casi 2 millones de personas y amargó las celebraciones de la Navidad a millones a causa de la cancelación de vuelos y el colapso de las carreteras según las autoridades al menos 17 personas han perdido la vida como consecuencia de la tormenta y Cuba termina el año con el agobio de la escasez y la inflación el mismo presidente Miguel Díaz Canem reconoció no haber podido hacer frente a los desafíos económicos para la población agravados por la pandemia y las repercusiones de la guerra en Ucrania un año marcado por adversidades y catástrofes naturales el mandatario reconoció ante el parlamento que la actual crisis se debe también a errores internos productos básicos como huevo pollo y leche son difíciles de encontrar en tiendas estatales hay información actualizada de un tiroteo que se registró el pasado viernes en Francia el detenido confesó haber actuado por racismo el hombre de 69 años es sospechoso de haber matado a tres personas cerca de un centro cultural en París en un barrio con numerosos bares comercios y población de esa comunidad el hombre tenía antecedentes policiales por ataques contra inmigrantes el hecho desató protestas y disturbios tener más clientes dar más empleos y que alguien me apoyara ese es mi éxito apoya a la Mipe para juntos crecer Integral tu banca Mipe presentó Elena Leiva se ha desplazado hasta la zona de la carretera al puerto de la libertad pero en que tramo danos tu la ubicación Elena y cual es el panorama adelante buenos días efectivamente en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la carretera al puerto de la libertad donde el panorama luce bastante favorable en ambos sentidos sabemos que muchas personas se están desplazando hasta la zona del puerto de la libertad para disfrutar precisamente de este día de azueto y visitar las diferentes playas y vemos que no tendrán ningún inconveniente para poder desplazarse a esta hora de la mañana muchos pues en estos momentos van a incorporarse a la zona del redondel utila y vemos que se están desplazando sin mayor problema de igual forma para quienes vienen ya de este sector de San José Villanueva Zaragoza entre otros puntos vemos que el panorama también es muy favorable no hay ningún tipo de complicaciones algunos de estos automovilistas pues van buscando llegar hasta Santa Tecla mientras que otros lo hacen hacia la carretera Panamericana también observamos que algunos se desvían hasta el boulevard Orden de Malta donde de igual forma no hay ningún tipo de carga vehicular está bastante fluido para quienes van buscando llegar hasta la zona de Santa Elena u otros puntos también de antiguo Cuscatlán así que este es parte del panorama que les compartimos y precisamente con estas imágenes regresamos con ustedes la señal ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares llama a los teléfonos 21 32 81 25 o al 60 15 9 9 9 9 Profamilia tu red de salud al alcance de todos 8 con 26 escuche lo siguiente el hospital materno infantil primero de mayo reportaron las autoridades reportaron por partida doble la bienvenida de una niña a las 12 con 5 minutos y un niño a las 12 con 33 minutos de la madrugada de acuerdo a la tradición que se ha seguido aquí en el país se les hizo entrega de regalos y un incentivo económico de 500 dólares el nombre de la madre es Ana Domínguez y el papá que las acompañó en el parto tal como lo permite la ley nacer con cariño es Milton Luna de 31 años de edad este día el seguro social está lleno de alegría por recibir a nuestra primera bebé una hermosa niña que nació a los 5 minutos de este 25 de diciembre nuestra primera bebé de la navidad llamada Grecia Analy Luna Domínguez es la primera bebé de esta familia pesó 2550 gramos y midió 50 centímetros una bebé que nació por un parto vaginal sin complicaciones y bajo toda la ley nacer con cariño impulsada por nuestra primera dama Gabriela de Bukele en los 5 hechos nacionales comentarles que el cuerpo de bomberos trabajó para sufocar un incendio en maleza seca en el sector de la colonia cima de San Bartolo 2 en Hilo Pango San Salvador una motobomba intervinieron a tiempo para evitar que las llamas se propagaran a viviendas aledañas El gobierno a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación implementó la estrategia de conexión de salud con el objetivo de comunicar a los pacientes de los hospitales de la red pública con sus familiares mediante el uso de la tecnología para tener un momento especial a través de videollamada Y también en más información este fin de semana el Viceministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas llevaron a cabo una inspección en terminales de buses para verificar que las unidades de transporte colectivo cobren la tarifa autorizada Los motoristas cuenten también con su documentación en regla y el buen estado de las unidades Asimismo el Viceministerio de Transporte continúa con los puntos de control dirigidos al transporte de carga para verificar documentación en regla portación de dispositivos de seguridad del estado mecánico de las unidades las dimensiones de la carga transportada varios conductores son sancionados por no cortar llantas de repuesto y carecer de cintas reflectantes en la parte trasera En las fronteras la dirección de migración y extranjería realizó los registros migratorios de nacionales y extranjeros que viajaron a Guatemala y Honduras y quienes decidieron venir a El Salvador a celebrar las fiestas de Navidad con sus familiares en lo que va del mes de diciembre la institución registra más de 137 mil ingresos y salidas de viajeros y así hemos llegado al final de esta emisión gracias por habernos acompañado los esperamos el día de mañana a la misma hora con más información para todos ustedes a las 5.30 de la mañana así es Rocío gracias bendiciones feliz día